El testimonio de Mirta es el testimonio del amor. Cuánta batalla, ¿verdad? Así es. Y este segundo domingo de mayo nuestra redacción recibió, a través de las redes digitales, imágenes de cientos de seguidores junto a sus madres. Por cuestión de tiempo no será posible publicarlas todas, pero queremos que esta selección sirva de homenaje y agradecimiento por el amor que recibimos desde la niñez. A todas las madres cubanas, esas que acompañan y se esfuerzan a diario para educar a sus hijos, llegue nuestro cariño. Por el impulso que proporciona un breve gesto, por hacernos invencible con una sonrisa, por ser campeonas olímpicas del amor, la imaginación y la tenacidad. Por habernos concedido tal vez el único milagro, el único y real milagro, la vida, este y todos los días nuestra felicitación. Y nunca será suficiente. Buenas noches. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Y mi sanguera, y el sanguera, entre espinas, y por tu amor no llores. Allá lejos de la flor de tu seno, vive el amor sin pleno, metiendo el corazón. Cuando pasas a tu hombro mi cabeza, sonriendo te regresa, sedienta de ilusión. Cuando lloras, cuando lloras, el mundo se entristece, el cielo languidece aquí dentro de mí. Camino de tu mano, de tu mano, y se me hace un sol, cada luz que encendí. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores. Madre, 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 como ser para llegar siempre hasta ti, y que la sabia de tu edad no me abandone. Madre, si nací para dar todo y no deberte, una canción que hable de ti, por mí no llores. Mírame, Madre, Mírame, Madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Mírame, Madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores.